Sí, bueno, nosotros lo que hacemos es aportar un granito de arena, el pedido fue de ellos, nosotros lo que hacemos es gestionarlo en coro a través de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, le agradezco a Dardo Iturre que está siempre preocupado por la situación y bueno, nosotros simplemente gestionamos y hacemos la entrega en conjunto con ellos que son los que nos ayudan a dar a las directrices para hacer las cosas bien, como se debe, si bien gestionamos también hay que hacer bien la entrega para que llegue bien a su destino. Las personas que realmente lo necesitan. Exactamente, exactamente, venimos trabajando ya codo a codo con ellos, con la entrega anteriormente de bastones, también de la máquina con sistema brailler, así que bueno, es un trabajo muy lindo y también las películas que vimos en su momento, escuchar para ver, el programa de Agencia Coro Joven, así que bueno, es un trabajo lindo que estamos haciendo de integración y así que bueno, felicitarlos a ellos por las ganas y el empuje que le ponen y las ganas de vivir sobre todo. Es la tercera, agradecer al consejero Mustafa, previo a que yo haya presentado una nota, lo llamaron y bueno, y agradecer, agradecer porque a nosotros los bastones nos ha sido mucha falta, ya que están bastante caros para nuestro alcance y bueno, si no hay gestiones de los políticos de hoy en día, no tenemos. No se pueden hacer. ¿Son muy caros realmente? Sí, están entre 200 y 300 pesos. Bueno, me decía, son 10 que se están entregando ahora. Sí, son 10 bastones, cada uno, porque esto Mustafa, el concejal, lo hace a nivel de cada uno. Sí. ¿Ya tienen sus destinatarios? Sí, cada persona ciega que necesite bastón, se tienen que dirigir acá donde está atendiendo el doctor Mustafa, arriba del, el concejal Mustafa, arriba del Banco Córdoba, Agencia Córdoba Joven, tienen que venir a buscar. Roberto, aprovecho para preguntarte, porque hace un tiempo atrás hablábamos de este tema siempre, con el objetivo de que las personas ciegas puedan trasladarse por la ciudad de la mejor forma posible, sin que haya obstáculos. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con el tema del semáforo? Bueno, es algo que no quiero hablar mucho, pero bueno, ya que me lo preguntas, he venido haciendo varios reclamos, casualmente ayer hice un reclamo por teléfono, quedaron de hablarme, nunca me llamaron. Bueno, yo reclamo, reclamo, porque las personas ciegas me dicen a mí qué pasa con el semáforo.